¡Hola! Bienvenidos Gamers y NotanGamers, este es su canal NewGamersland, canal dedicado especialmente para ustedes que son gamers. En esta ocasión vamos a jugar el Resident Evil 2 en su modo historia. Y lo vamos a jugar en el camino de Lyon, la historia de Lyon en modo Hardcore. Empezamos el modo Hardcore, tíos. Y bueno, como ya no lo he jugado, tiene bastante que no lo juego, voy a dejar todas las cinemáticas. Por si alguno de ustedes no ha jugado este juego, pueda disfrutarlas. Ah, te creo amigo, te creo. Solo que, cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Recoliaba hacia mi casa y me encontré con una mujer. ¡Burguesota! Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha. Imagino. Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú. ¿Qué? Tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Te muevo como alguien. Ah, venga. Estaba interesante. ¿Qué? Tengo que darme. Uh-oh. ¡Joder! ¡Majolenes! Sí, sí, la mataste, tío. Aunque creo que ya está muerta. Bueno, ya estaba muerta antes de que la atropellaras, tío. ¿Qué voy a hacer? Uh-oh. No hay nadie. Ok, ese es el verdadero Leon. No como el otro Leon Chafa de la otra saga. Un rastro de sangre. Bueno. Vagamente recuerdo que esta era la única puerta que teníamos que pasar. Un rastro de sangre. ¿Qué había pasado, tío? Espere. Ay, no para allá. Para acá no hay nada. Acaba de este lado. Bien, bien, bien. Oh, sí. Mucho ruido. He dicho quieto. Necesita ayuda. A ver, ese señor me ocupe. Ay, no. El te distraes. No recuerdo que se viera así tan grotesco. No, corre. Creo que aquí había una llave. Vamos para regresar. Ahora regresamos. Ahí has hecho correr. Pasamos, pasamos. La llave, tío. La llave, tío. La llave. Ahí hay un zombie. Vamos por acá en medio. Aquí está la otra protagonista. Bien, 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 bien. Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás. Si vivimos. Ah. Mierda. Se las va a dar. Ay, qué sonrisa tan bonita tiene. Entra. 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 ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí. Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es Poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No sé. No sé. No sé. No sé. No, no sé. No sé. No sé. No sé. Nada más. No sé. No sé. ¡Vamos! A todos los ciudadanos, debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendría que haber supervivientes, obvio. Aunque creo que no hay ninguno, o muy pocos. Tendremos que seguir caminando. A ver, los que son suscriptores, me gustaría saber qué harían ustedes en una invasión zombie. Buscarían armas. ¿Se quedarían en sus casas? ¿Pasar un poco de invasión o qué es lo que harían? Uy, no, hay vino el trailer. No, no, no. Es el trailer. Se mordieron. No, no, no. Genial. Agárrate. Agárrate. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Pum! ¡Ay, man! Te creo que te rompiste las costillas ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Allí estaré! Ok, vienen muchos zombies Así que mejor nos vamos Seguimos corriendo para que nos agarren ¡Vámonos directo a la comisaría, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Muchos zombies! ¡Muchos zombies! ¡No! ¿Por qué? ¿Para dónde quedaba la comisaría? ¡Para allá no! ¡Ah! Donde dice RTD ¡Vamos! ¡Sigue corriendo! ¡Seguimos corriendo! Ok, mejor de paso por atrás ¡Por atrás! ¡Ay, por qué yo quería voltear! ¡Listo! ¡Hemos llegado a la comisaría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! Bueno, yo era para acá Luego, luego ¡Ah! ¡Es la escena del meme! ¡Cuando buscan las chanclas! ¡Jeje! ¡Mi imaginación que tenemos! Pero bueno, él busca más que unas chanclas ¡Busca que no se lo traguen! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos por acá! Según recuerdo, antes de abrir eso Acá había unas balas Entonces hay que tomarlas Para tener ¡Ah! ¡Mira! Esta llave no nos sirve Entonces la descartamos ¡Oh, Dios! ¡Caminando! ¡Ok! ¡Es para acá! ¡Sí, tío! ¡Ya te oí! ¡Cuánto te abro! ¡No! ¡Por favor! ¡Dame una vez! ¡Te tengo! ¡Llego el netalte, tío! ¡La otra mano! ¡Oh, no! ¡Dame, no! ¡Uy, no! ¡Me están tragando! ¡Me dijeron que también lo van a matar! ¡Uy, no, mando! ¡No! ¡Yo no controlaba Y esos servicios Que funcionan de más! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ok, ¿ahí que tenemos? ¡Que corremos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, ja, ja! ¡Norvac! Igual seguimos corriendo Porque traen muchos zombies ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué es esto! Hemos pasado al parecer La primera parte ¡No! ¡Salte rápido, tío! ¡Ah, genial! ¡Se tienen que agarrar! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ya, bueno! ¿Qué? ¡Marvin! ¡Por ahora! Ok Bueno, los que vieron En Resident Evil 3 Los videos Saben cómo Mordieron a Marvin Otro agente Así que esa es la razón Por la que está ahí herido Vamos Estoy la llamando, tío ¿Seguro que hiciste cuanto pudiste? Nadie sabe cómo empezó? ¡Ni idea! Pero lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar La semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Teniente Listo Ok Con suerte Conseguirá salir De la comisaría El agente que viste Elliot Dijo que este pasaje Secreto podría servir Buenas gracias Vale, vale, vale No, yo no soy La prioridad Teniente No voy a dejarle Es una orden Novato Primero ponte a salvo Iría contigo Pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo Hasta Bien, en una linterna Sí Sí, tío Gracias Sí, la necesito Más que tú Si ves a una de esas cosas Uniforme o no Vale, vale Pero no me checeso Esos, esos togotes Son lindas Ok, ok Nos han dado el cuchillo Y Lo que tenemos que hacer ahora Es ir a abrir Esta parte de acá Ahí se queda Marvin Moribundo Mi primer día Va como esperaba Agarramos las cintas Y ahora Dejamos el spray Dejamos todo Y una vez Dejando todo Llevamos 15 minutos De video Y para no hacer esto Largo Hasta aquí Lo vamos a dejar En el siguiente video Continuaremos Con la historia Sin más Por el momento Yo soy Zahat Y me despido De ustedes Hasta luego Hasta luego Subtítulos